hoy traemos un reto muy especial porque como podéis ver a mi lado tengo a isco muchísimas gracias por estar con nosotros y lo que tenemos es un reto el reto definitivo del gol olímpico os cuento un poco lo que vamos a hacer te lo cuento a ti también vamos a tener tres zonas de lanzamiento el corner vamos a lanzar también desde el área grande y desde el área pequeña cada una con puntuación si metemos desde el primero tendremos un punto desde el área grande tendremos dos puntos y desde la pelea pequeña tres puntos lo ves sencillo complicado bueno tiene su parte de la o pero de dificultad pero creo que no muy bien pues tenemos dos lanzamientos cada uno desde cada posición así que comenzamos empiezas tuvo que sí o no no me hace especial ilusión empezar es decir pero bueno la primera que es la de mayor tensión ah si toca no puede votar puede todo así así es más complicado vale vale un punto ahí aquí está bien o ya me vas a ganar ya ya hay confianza para esto no en mi barrio palosalva ah es verdad la mítica palosalva es que ya se ha empezado desde el primero que se sienta al ser uno de los líderes de la roja bueno sin duda muy contento porque aparte de mi primera participación en una en un campeonato con con españa tenemos muchas ilusiones puestas en el mundial tenemos un gran equipo con grandes jugadores un fútbol que que ilusiona y esperemos hacer un gran papel en rusia dijiste hace poco en instagram que es un sueño de niño si pudieras hablar con ese isco niño qué consejos le darías hace 15 años bueno al final me acordaría un poquito lo que lo que me decía a mis padres no que cuando me fui a valencia y bueno era duro estaba solo allí que aguantase que era lo que lo que me gustase que me esforzase que quien siembra recoge y vale ahora ya pasamos a dos puntos si se mete cuál va a ser estrategia un poquito duro suave rosquita suavecita rosquita suave que ruina tío así que yo te digo esta distancia no sé si es incluso más complicada que la última puede ser el palo yo creo que estoy ahí cerca pero hay que yo creo que no quiero arriesgar la clave que vote un poco no entonces hay que dar la juguita no sí gracias esa ha sido buena 3 puntos ya le he dicho el truco lo que pasa que estras vamos a ver ahhh he ido a por el bote pero ha faltado un poquito de vamos 3 a 0 me está enseñando cómo funciona esto crees de verdad que todavía te puedo remontar con esta si fallas todavía te puedo remontar llevas muchos años con mercurial hace poquito que ha dado el salto de generación tienes alguna que guardes en tu colección con muy buen recuerdo sí la mayoría de las botas que tengo la guardo tengo tengo una colección y bueno esta esta nueva ahora para para el mundial espero que nos dé mucha suerte y pueda guardarla con muchísimo cariño hay jugadores que son extremadamente maniáticos con sus botas he oído que algunos si se van a un campeonato como el mundial solo utilizan una bota tú tienes alguna manía bueno tengo algunas no muchas por ejemplo mis botas tienen que ser de goma no puedo jugar con botas de aluminio que no me apreté mucho sobre todo en la puntera y con estas botas pues no tengo ningún problema vale tengo que meterlo sí o sí si quiero seguir compitiendo en esto y justo la más complicada pero creo que la clave aquí es muy suave no todavía te podría empatar si no metes ninguna todavía sí joder tío es que así no se puede fácil tío joder vale espera vamos a hacer la última simplemente para ver si terminas anotando los dos últimos bueno el último yo después de esto creo que no me daría pena que no voy a volver a tocar un balón en mi vida vale 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 lo he salvado tiro así está bien tira tíralo a ver si así ya te puedes ir con pleno al palo tío no quería dejarte ahí al palo al palo demasiada distancia dime la verdad te han avisado de lo que íbamos a hacer y has practicado un poquito en entrenamiento te estaba practicando antes de venir por eso he llegado tarde ahí está oye que han sido al final seis puntos a tres seis tres está bien qué crees es complicado yo te he visto muy sobra digo no sé si ha sido tu día de suerte en la práctica de antes he estado practicando antes un poquito pero pero bueno tampoco ha habido mucha diferencia bueno oye pues muchísimas gracias por estar con nosotros chicos si os ha gustado el vídeo dejad un like suscribiros al canal y nos vemos en la próxima